Bueno muchachos vamos a quitar la cuenta de un P8 Lite Entonces primero necesitamos la Wi-Fi Después de haber conectado la Wi-Fi lo que vemos es que nos vamos al menú de atrás Para este procedimiento de quitar la cuenta Google de un P8 Lite vamos a necesitar una microSD Con un programa que les voy a dejar en la descripción de este mismo video Entonces para iniciar con este video vamos a iniciar con el primer paso que es poner los dos dedos aquí De esta manera para poder acceder al menú de Tollback Luego que nos salga el tutorial de Tollback lo que hacemos es que pasamos esto, pasamos de esto Le damos en Finish y acá Dibujamos una L en la pantalla y después le damos en Tollback Settings, configuración de Tollback Estando aquí vamos a bajar Y bueno para que no nos moleste el Tollback Tenemos que aquí en los botones de volumen presionarlos al mismo tiempo Y desactivar el Tollback Ya hemos suspendido el Tollback Ya después de haberlo suspendido lo que hacemos es que Venimos aquí a la opción de Política de privacidad de Google Y ponemos Google Chrome Luego de acceder a Google Chrome lo que hacemos es que seguimos Bueno y sé que les había dicho que necesitábamos una microcedad al principio del video Pero al parecer no, ya no Depende del Huawei porque hay algunos que sí piden otro procedimiento Pero para este procedimiento vamos a necesitar solo hacerlo de esta manera Entonces vamos a descargar Quick Chorkut Maker Quick Chorkut Maker Lo descargamos Le damos en Descargar Realizamos permisos, permitimos para que el celular nos deje descargar Lo abrimos Orígenes desconocidos, los permitimos Le damos acá en Instalar Instalar Aceptar Y lo abrimos Bueno aquí tenemos que buscar el inicio de Huawei Vamos, vamos, vamos Huawei Home Le damos acá y le damos en Probar Otra ahí Le damos en Enable Listo de recos, después de estar aquí entonces lo que vemos es que abrimos Play Store Bueno y ahí ingresamos nuestra cuenta de Google Entonces para eso necesitamos simplemente ingresarla Unos segundos ya yo la ingreso y ya les digo que más hacer Bueno eso ahora le damos en Next Aceptar Next Listo, ahora vamos a ir a Settings, a Ajustes, vamos a ir al menú de accesibilidad Y vamos a desactivarlo Entonces si vamos a ir a Advanced Opciones avanzadas, accesibilidad Y vamos a desactivar el toolbar que lo activamos anteriormente Luego esto ya podemos reiniciar el celular Lo reiniciamos Luego que lo hayamos reiniciado Lo importante es no dejar la cuenta que ingresamos anteriormente dentro del celular A nadie le gustaría dejar su propia cuenta dentro de un celular Entonces ahora vamos a hacer esto aquí Entonces para quitar la cuenta lo único que vamos a tener que hacer es irnos a Ajustes Y vamos a ir a Con vibración avanzada Respaldo y restablecimiento Vamos a darle en restablecer datos de fábrica Restablecer, restablecer Después de que hayas reiniciado ya habrá quedado el celular Para que tú lo configures a tu gusto Y ya hemos terminado con el video de cómo quitar la cuenta de un P8 Lite 2017 Última actualización 2018 Gracias